¿Y qué esperamos para el futuro? ¿Estuviste haciendo algunos comentarios o se puede adelantar algo? En el turismo carretera. No, comentarios no me dice ninguno. Son muchos rumores, especulando sobre mi vinculación en otros equipos. La verdad que hoy Pecho no tiene, o por lo menos no tiene nada definido. Tengo que juntarme y obviamente uno quiere seguir porque si estoy en Argentina, quiero estar en todas las categorías. Me gusta correr y me siento, la verdad me sentí muy mal estando fuera de Junín. No pude ni siquiera prender el tele. Lo vivo con mucho corazón y mucha pasión, como la mayoría de los que corremos. Sin eso no podemos estar todos los días arriba del auto prácticamente. Pero bueno, quiero disfrutar el momento. Como decís vos, fue un año irregular. Pero en el rendimiento, siempre fuimos contundentes. No por ahí al nivel de los mejores Chevrolet, pero siempre estando entre los tres, entre los cuatro Chevrolet. Y la verdad que abandonamos muchas veces, muchos toques, los cuales por ahí el año pasado, cuando había algún revuelo adelante de nosotros, siempre nosotros salíamos ganando. Cuando por ahí no éramos tan competitivos como nos fuimos este año. Pero bueno, si va así, los campeonatos son así. A veces se gana, a veces se pierde. Me duele mucho estar peleando hoy con gente que está en el campeonato, sabiendo que yo no tengo nada por ganar. Y es duro, bastante duro. Pero le pongo la garra de siempre. El equipo trabajó muchísimo. Fue una de las mejores carreras nuestro del año. Tanto en seco como en lluvia. Así que creo que no es casualidad. Me sentí muy cómodo desde el viernes. Trabajó bien. Clasificamos adelante, que era uno de los puntos por ahí más flojos que tuvimos este año a la hora de clasificar. Y bueno, largando entre los adelante es más fácil, ¿no? Después la carrera fue linda. Sobre todo las primeras vueltas para mí pude sobrepasar muchos autos. Y después, bueno, tratar de seguir a estos monstruos que iban muy rápido, ¿no? Lo seguía, pero bueno, nunca los pude pelear. Después en un momento ellos se tocan un poquitito, entren un poco a la par. Intenté ir por adentro de Matías y después levanté porque venía Agustín. La verdad que no quería cometer ningún tipo de error. Y más que ellos tienen la posibilidad de pelear un campeonato, ¿no? Así que hay que tener un poco cuidado con eso.